Hola famosos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal. Hoy, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del cine y explorar quiénes son los actores más populares y queridos por el público en la actualidad. Hemos realizado una encuesta a nuestros visitantes y aquí les presentamos la lista de actores que más admiración y cariño despiertan en la audiencia, sin ningún orden en particular. Prepárense para descubrir algunas curiosidades fascinantes sobre estos talentosos intérpretes. 1. Robert Downey Jr. El hombre de hierro que resurgió. Empezamos con el carismático Robert Downey Jr., famoso por su interpretación de Tony Stark, Iron Man en el universo cinematográfico de Marvel. Pero su camino a la cima no fue fácil, superó problemas de adicción en su pasado y renació como uno de los actores más exitosos de Hollywood. Su versatilidad y encanto son innegables. 2. Russell Crowe. Más que un gladiador. Russell Crowe es conocido por su intensidad en papeles dramáticos y ganó un Oscar por su actuación en Gladiador. ¿Sabían que también es músico y líder de la banda Russell Crowe y The Ordinary Fear of Gold? Una verdadera estrella multifacética. 3. Jeremy Renner. El arquero de acción. Jeremy Renner ha dejado su huella en películas de acción, como Hawkeye en el universo Marvel, y protagonizó The Hurt Locker. Su pasión, los deportes extremos. Este actor no teme asumir riesgos en la pantalla y en la vida real. 4. Jude Law. Elegancia y versatilidad. Jude Law es conocido por su atractivo y versatilidad en una amplia gama de géneros cinematográficos. Sorprendentemente, fue nominado a dos premios Oscar antes de cumplir 30 años. Un verdadero prodigio. 5. Matt Damon. Más que un agente de la CIA. Matt Damon es famoso por su papel en la franquicia, Born, y ganó un Oscar por el indomable Will Hunting. Pero lo que quizás no sepan es que es un defensor activo de causas sociales y ambientales. 6. Ezra Miller. Desafiando los estereotipos de género. Ezra Miller ganó reconocimiento por su papel en Las Ventajas de Ser Invisible y como Flash en el universo DC. Pero también es conocido por desafiar los estereotipos de género con su estilo de moda de género fluido. 7. Leonardo DiCaprio. Un activista del medio ambiente. Leonardo DiCaprio es ampliamente admirado por su talento y ganó su primer Oscar por El Renacido. Pero su influencia va más allá de la pantalla, ya que es un activista ambiental comprometido en la lucha contra el cambio climático. 8. Johnny Depp. Transformación y talento. Johnny Depp es famoso por sus roles en películas como Piratas del Caribe y Edward Scissorhands. Pero lo que más destaca es su capacidad para transformarse físicamente para sus personajes, un camaleón en el cine. 9. Nicolas Cage. Entre la excentricidad y la versatilidad. Nicolas Cage es conocido por su estilo extravagante y versatilidad. Ganó un Oscar por Living Las Vegas. Además de su carrera actoral, tiene una colección de objetos raros que asombraría a cualquiera. 10. Sir Anthony Hopkins. El maestro de la actuación británica. Sir Anthony Hopkins es renombrado por su actuación en El silencio de los corderos. Pero lo que pocos saben es que aprendió el guión de esta película de memoria antes de filmar. 11. Ryan Gosling. Un encanto musical y cinematográfico. Ryan Gosling, conocido por su atractivo y versatilidad, ha protagonizado películas como La La Land y Drive. Pero, ¿sabían que también tocaba el teclado en la banda de Rock Dead Man's Bones? Una estrella con talento musical. 12. George Clooney. De vendedor de seguros a estrella de Hollywood. George Clooney es famoso por su carisma y participación en películas como Ocean's Eleven y Gravity. Curiosamente, antes de ser actor, trabajó como vendedor de seguros. Un verdadero cambio de carrera. 13. Daniel Day-Lewis. Inmersión total en sus personajes. Daniel Day-Lewis es considerado uno de los mejores actores de su generación y ha ganado tres premios Oscar. Lo que lo distingue es su inmersión total en los personajes, a veces incluso aprendiendo habilidades específicas para sus papeles. 14. Colin Firth. Del Rey a Bridget Jones. Colin Firth, destacado por sus papeles en películas como El Discurso del Rey, ganó un Oscar por esa interpretación. Interesantemente, también fue uno de los productores de la película El Diario de Bridget Jones. 15. Robert De Niro. Un icono de versatilidad. Robert De Niro es conocido por su versatilidad y ha aparecido en clásicos como El Padrino 2 y Taxi Driver. Además de su carrera actoral, es un apasionado del cine y cofundador del Festival de Cine de Tribeca en Nueva York. 16. Tom Cruise. El maestro de las acrobacias. Tom Cruise es famoso por sus papeles de acción en la franquicia Misión, Imposible y Top Gun. ¿Sabían que realiza muchas de sus propias acrobacias peligrosas en las películas? Un auténtico maestro de la adrenalina. 17. Morgan Freeman. La voz de la distinción. Morgan Freeman es reconocido por su voz distintiva y actuaciones en películas como Sueño de Fuga y El Caballero de la Noche. Además de ser actor, es un piloto aficionado y posee una licencia de piloto privado. 18. Jim Carrey. La comedia física en su máxima expresión. Jim Carrey es destacado por su comedia física en películas como La Máscara y Ace Ventura. Pero quizás no sepan que practica el budismo y es un defensor de la conciencia espiritual. 19. Will Smith. Del rap a la gran pantalla. Will Smith es conocido por su versatilidad en papeles de comedia y acción, protagonizando Hombres de Negro y En Busca de la Felicidad. Antes de su carrera actoral, fue un rapero exitoso como The Fresh Prince. 20. Pierce Brosnan. El agente 007. Pierce Brosnan es reconocido por su interpretación de James Bond en las películas de la franquicia. Además de su carrera actoral, es un defensor activo de la conservación marina y trabaja con ONGs en este ámbito. 21. Colin Farrell. Versatilidad y pasión por la música. Colin Farrell es destacado por su versatilidad en diferentes géneros. Ha protagonizado películas como En Brujas y El Nuevo Mundo. Además de la actuación, es un apasionado de la música y toca la guitarra. 22. Matthew McConaughey. Un embajador del whisky y la actuación. Matthew McConaughey ganó un Oscar por su papel en Dallas Buyers Club y es conocido por su carisma y sus papeles en comedias románticas. Interesantemente, es embajador de la marca de Whisky Wild Turkey. 23. Chris Evans. Capitán América y Compromiso Político. Chris Evans es famoso por su papel como Capitán América en el universo cinematográfico de Marvel. Pero también se involucra activamente en proyectos benéficos y fundó la organización A Starting Point para informar sobre temas políticos. 24. Tom Hardy. Transformaciones y desafíos actuando. Tom Hardy es conocido por su versatilidad en papeles desafiantes como Bane en El Caballero de la Noche Asciende y protagonista de Mad Max, Fury Road. Ha trabajado en películas y programas de televisión con acentos y dialectos muy diversos. Estos actores han dejado una huella indeleble en la industria cinematográfica gracias a su talento, dedicación y versatilidad. Cada uno tiene una historia única que contar en el fascinante mundo del cine. Y ahí lo tienen, nuestra lista de actores más queridos por la audiencia en la actualidad. ¿Tienen algún actor favorito entre estos? ¿O creen que falta alguien en la lista? Déjenos sus comentarios y no olviden suscribirse para más contenido emocionante sobre el mundo del cine. Hasta la próxima.